Respondiendo la carta del apologista de la traición, para el chato del escritorio. Franny Líder Mendoza Zivincha Domingo 29 de agosto de 2021. César Gildebrandt el plumero solitario, cabecilla de la caviarada limeña, el soñador del escritorio, el anarquista por excelencia con olor a izquierda, el rey de los antifujimoristas, es el que despierta a la muchedumbre de sus sueños de letargia en la oscuridad sin luz ni brújula, hoy con toda su pestilencia reventó en contra de los hombres andinos, sus escritos huelen al racismo de la oligarquía limeña, su criterio de superioridad limeña sobre los andinos es un aullido de los perros y la Ciudad Perú Libre es una institución del Estado con programa de gobierno y el secretario general nacional expresa el sentir de esta institución política, nosotros, los militantes estamos aquí por el ideario, por el programa y por sus principios políticos e ideológicos que encarna y no por caudillos ni advenedizos como te hizo creer la prensa chicha. No estamos aquí por Cerrón ni por Castillo, pero sabemos bien quién encarna mejor esta esperanza. Te hicieron creer que la prensa concentrada habla maravillosamente bien sobre Cerrón y Castillo, por tanto, para usted es cierto que ese arquetipo medieval construido por los mermeleros sobre Cerrón es verdad, para tu mentalidad fue posible que ese senderista Castillo fue un hombre maleable a cualquier lado, por eso te convertiste en el principal impulsor de una traición, pero hasta hoy no lograste y por eso pide su renuncia. En consonancia armoniosa te enfilaste a esa peste que tanto odiabas, aunque sin mermeladas, pero junto a ellos hoy bailas por una vacancia o renuncia de Castillo, tu justificación son los argumentos de la prensa mermelera tejidos en las entrañas de la oligarquía reaccionaria. El chato del escritorio que ayer adjetivó a Castillo como el improvisado brazo derecho de Movadefoy llama señor presidente y sugiere su renuncia, convencido que te había ganado en la batalla de tus neuronas la señora K preferiste hacer campaña por el voto nulo, viciado o huida escénica de las elecciones. Pronto va a ser octogenario y pareciera que la larga lucha de tus neuronas mutó a la derecha, porque tus chillidos desde tu escritorio pareciera que vienen desde la garganta de los moraditos. Para vos, Castillo nunca fue el candidato de grandes cambios inclusivos, no sé cuándo te convenciste que Castillo era la ficha movible de tus antojos. Gildebrandt en su soledad escribe, si Castillo no toma distancia inmediata de esa vertiente, querrá decir que ha optado por la confrontación y el suicidio del régimen que tantas esperanzas despertó. Para este anarquista el poder económico empresarial peruana y extranjera son las mansas palomitas a quienes se tiene sortear obedeciendo sus caprichos. Cesar se olvidó que Genaro Parker le votó como perro mostrenco de Panamericana Televisión cuando él quiso hacer periodismo honesto. Hoy piensa que esa prensa concentrada va a hablar maravillas de Castillo cuando traicione a Serrón. Pedazo de hombre nunca habréis pensado que la prensa de la oligarquía quiere fusilarlo al binomio del Bicentenario por separado. Gildebrandt te falta hombría, valentía y sueños para ser periodista armada para las grandes batallas, tú no eres líder político, eres el soñador plumero de cuatro paredes, tú no eres el constructor de mañana para las grandes mayorías, eres novelista político con ensueños anarquistas, tu criterio anarquista te obligó a pedir renuncia de Castillo, renuncia para qué, para que nuevamente lo hagas con voluarte. Para la militancia es fundamental el binomio Castillo-Serrón en este gobierno, Castillo como el hombre que encarna las esperanzas del pueblo a través de un programa político y Serrón porque es la espada inquebrantable pensante del partido, programa para hacer grandes cambios en la patria y la espada para defender a cualquier precio esos cambios, ambos son factores que se complementan para esta larga lucha contra tanta podredumbre nacional. El Partido Perú Libre es la institución legal que moviliza la militancia y al pueblo para sostener el gobierno, sé que tenemos tantos vacíos como partido, pero por lo menos se intenta. Si en este juego de ajedrez nos quiebran a Castillo con una posible traición, eso será como perder la reina del tablero, pero la batalla continúa, hay tantos peones o cuadros políticos como la flor en primavera próximo a coronarse de reina, mientras que tú eres un triste solitario detrás del escritorio, nosotros somos una organización como sol naciente. Desde tu escritorio te has convertido en el principal apologista de la traición quizá por las taras neoliberales de tu apellido. Esa traición que promueves es la cruz que quieres cargar al partido y por tanto al pueblo. Si no te gusta este gobierno, junta a la horda antifujimorista de Cascaron, pero Fujimorista de corazón para formar tu partido y promueva tu candidatura, a ver si a tus ochenta hayas aprendido cómo uno pasa las peripecias para llegar al gobierno. Señor presidente Castillo tú decides, escuchar a Gildebrandt y toda la prensa de la oligarquía o parte del pueblo que pide unidad, tú decides si luchamos juntos o ser fusilados por separados, si deseas entregarte cuerpo y alma a tus enemigos de ayer creyendo hacerlo por el pueblo, puede hacerlo, pero nosotros seguiremos en esta media batalla perdida con sueños de ganar, pero ya nunca tendrás un cerrón atrincherado en tu puerta, un bermejo disparando en el recinto a todos los maleantes, un velido huchachando y mirando el futuro en su coca, un Alex Flores fustigando a los sin historias y una militancia listos para el toque del clarín en toda la patria para defenderla.